El centro, efectivamente, nace en 2017 de la creación de tres centros anteriores y que han derivado, digamos, en nuestros tres departamentos actuales. Ahora mismo tenemos un departamento de Migraciones e Igualdad, otro departamento de Inteligencia Territorial y otro departamento que se encarga de didácticas específicas, ¿no? De todo esto que hablábamos de la innovación educativa, pedagógica, etcétera. Entonces, la idea de la fusión de los tres centros fue precisamente aunar sinergias, aunar esfuerzos para poder plantear, digamos, mayores soluciones, análisis más en profundidad y mayores soluciones a los grandes retos que se plantean realmente en las sociedades contemporáneas, ¿no? Dentro de estas sociedades tan multiculturales en las que ya estamos viviendo, que es una realidad, ¿no? En la actualidad son 26 grupos de investigación, es decir, estamos hablando en total de 75 doctores y doctoras que trabajan muy activamente en un centro realmente muy vivo que además cubre, como decía, por un lado la investigación, por supuesto, porque somos centros de investigación en primera instancia, pero también la formación de nuestro personal investigador, que, como digo, llevamos a cabo de forma presencial y ahora pues también lo hacemos de forma online. Y la transferencia, que es el compromiso, yo creo que es el sello de identidad de nuestro centro. Se están planteando proyectos de investigación muy competitivos a nivel tanto internacional como nacional y se está llevando a cabo, como decía, un proyecto que en realidad son muchos proyectos colaborativos que están incidiendo de forma, creo que muy importante, en cómo funciona, pues, tanto nuestra provincia como nuestra comunidad autónoma y ya nos vamos al plano nacional o internacional, ¿no? Y realmente creo que estamos contribuyendo de forma muy profunda a la renovación de todas las instituciones y todos los planteamientos que creo que va a llevar uno aquí con el COVID-19. El COVID-19 no creo que sea una coyuntura, realmente, creo que es un antes y un después. Tendremos que ver cómo lo articulamos, pero creo que nuestro centro ahí tendrá mucho que decir, la verdad. Nuestro centro es uno de los más activos en todas las actividades presenciales, congresos, seminarios, formaciones, etcétera, etcétera. Se han tenido que suspender, evidentemente, muchas de ellas. Tendríamos, además, unos meses de marzo, abril y mayo realmente intensos que no han podido tener lugar, ¿no? Pero algunas de ellas las estamos derivando, como también he comentado, a esas formaciones online, las que hemos podido, siempre, como decía, en colaboración con distintas instituciones y entidades. Otras las estamos posponiendo, claro, en este escenario un poco incierto en el que nos encontramos, pero bueno, pensamos que algunas serán posibles y si no, pues tendremos, pues eso, readaptarnos y buscar otros modos, ¿no? De colaborar y de seguir trabajando en pos de, pues eso, los principios básicos que comentábamos. Por ejemplo, hemos ofrecido ya online, pues un taller sobre islamofobia que estaba planteado, un taller sobre diferentes formas de discriminación y racismo. Vamos a ofrecer talleres sobre igualdad, género, algunas de las que estaban planteadas que hemos podido, como digo, readaptar. Lo otro estamos esperando un poco, un poco a ver cómo si se clarifica o no el escenario, si volvemos a la universidad de forma presencial o no y entonces, bueno, pues estamos ya trabajando, por ejemplo, en ofrecer congresos directamente online, virtuales y, bueno, y buscar, como decía, modos alternativos. Pero bueno, en ello estamos. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses y, pero desde luego nuestra actividad no ha parado. Eso sí que es importante y que tengamos esa presencia, no es solo por el centro o por la universidad, sino también es importante para, como decía, para la colectividad. Tenemos muy claro, y eso sí que lo tengo yo muy claro personalmente y muy claro en el centro, que trabajando desde lo colectivo, no desde lo individual, podemos hacer grandes cosas. Podemos, decía una compañera, transformar el mundo. Pues mira, como somos un centro de investigación en pensamiento contemporáneo e innovación para el desarrollo social, hemos estado trabajando realmente muy activamente desde el comienzo de la pandemia. Hay varias iniciativas que voy a destacar un poco, desgranar algunas de las más interesantes, como, por ejemplo, hemos ofrecido formación online disponible y gratuita para todas las personas interesadas. Ayer tuvimos precisamente la última sobre temas tan de actualidad como la fragmentación social, el COVID-19 y el futuro emergente. Por otro lado, nuestra subdirectora Blanca Miedes también ha creado un laboratorio de innovación social y emprendimiento en el que poder hacer confluir, digamos, las energías creativas, tanto de la universidad como de los distintos agentes sociales, las administraciones, las entidades, las empresas que trabajan en nuestra área. Esta iniciativa se ha hecho en colaboración con el Servicio de Empleo y Emprendimiento. También, desde el principio, ha habido una involucración muy directa con proyectos tanto internacionales como nacionales que están investigando precisamente los efectos y lo que se nos viene sobre la crisis. Entre ellos, entre los internacionales, por ejemplo, hay un proyecto que se llama International COVID-19 Study on Social and Moral Psychology, en el que participan más de 60 países que están estudiando, como decía, los diversos aspectos del COVID-19, como pueden ser la percepción de los peligros, la teoría de conspiración o los efectos, digamos, en nuestro modo de contacto o de higiene. Por ejemplo, en este caso, en España, está coordinado por la Catedrática Estrella Gualda y ya los primeros resultados van a aparecer publicados en un artículo que trata el uso de la metáfora de la guerra en relación con el COVID-19, como sabemos tan de vigencia. Otro estudio, por ejemplo, que nos parece interesante destacar es un estudio con otros siete países europeos sobre los efectos del confinamiento y de la pandemia en los hábitos personales, en el estilo de vida y en el bienestar psicológico y físico de las personas. En este caso, está liderado por dos universidades italianas y en España lo coordina el profesor Pedro Olivares y participan nuestros miembros Jesús Paez y Miguel Pérez. También, otros proyectos que me parecía que era un poco para que vierais también la diversidad de líneas de investigación de nuestro centro, porque otro proyecto, por ejemplo, FEDER, que estaba tratando en principio innovación pedagógica, pero claro, esto se ha visto realmente muy afectado por el cierre de los colegios y de los institutos y se está orientando como proyecto. Este proyecto lo lleva a cabo el Grupo Gaia de nuestro centro, cuyo investigador principal es Francisco Pozuelos. Otro proyecto más sobre gestión de las emociones en nuestro alumnado, los efectos que está teniendo y, sobre todo, cómo impulsar al alumnado para que actúe de forma responsable y solidaria y creo que también esto es muy importante de tratar. Ahí participan nuestras profesoras Raquel Romero, María Ángeles de las Heras y Yolanda González. Luego, dentro de los proyectos que creo que también son significativos y que dan un poco de idea de lo que este centro puede llevar a cabo, están los dos proyectos liderados, en este caso, por la profesora Begoña García. Por un lado, sobre el personal sanitario enfermero en tiempos de COVID-19, y tan fundamental, nuestros héroes y heroínas realmente. Y luego también, otra de las líneas que creo que son fundamentales en este momento es el acompañamiento al final de la vida y el duelo. Han abierto incluso una línea nueva, dentro de esta línea que ya estaba, que tiene que ver con el afrontamiento de la muerte y el acompañamiento. En Twitter, en este caso, están estudiando cómo esto se está reflejando en esta red social. Luego, a nivel de formación, también me parecía, o nos parecía importante señalar que también estamos trabajando con nuestro alumnado en buscar herramientas de investigación en tiempos de confinamiento, claro, porque esto ha afectado a nuestro alumnado de doctorado o que está realizando trabajo fin de máster, trabajo fin de grado. Y esto también, un caso bastante interesante, es el propuesto por la catedrática Carmen Fonseca. Y además de esto, creo que estos son proyectos, digamos, que estamos llevando a cabo como centro, también estamos participando en toda iniciativa a nivel nacional, por ejemplo. Quería también hablar de Frena la Curva, que como sabemos es una iniciativa a nivel nacional, y también que ponen, de hecho, también a disposición los recursos que tenemos también en colaboración con el Distrito 5, el Plan Integral del Distrito 5, que como sabemos es una zona en donde se encuentran muchas familias vulnerables. Y en colaboración, en este caso, con el Ayuntamiento, y también tenemos a la facilitadora virtual, que en este caso también es nuestra subdirectora Blanca Miedes. algunos de los proyectos que queríamos destacar, porque hay muchos más, y claro, comentábamos anteriormente cómo esto también está afectando a nuestra investigación, que no estaba supuestamente relacionada, o en principio relacionada, con el COVID-19, y cómo esto estamos replanteándonos toda nuestra investigación realmente. Pero creo que sí, que va a marcar bastante, va a afectar profundamente, porque va a ser, creo, o creemos un replanteamiento de cómo hemos llevado a cabo la investigación. Ya digo que siempre la nuestra ha sido muy centrada en la transferencia y en proyectos colaborativos, en redes de investigación, pero creo que sí que va a estar afectada. También considero que las grandes líneas que trabajaba el centro ya estaban ya, eran punteras, digamos, no estaban ya en el debate contemporáneo, como pueden ser la educación, la igualdad, los movimientos poblacionales, cómo esto está afectando a las migraciones, a las personas refugiadas, refugiadas, y todo esto dentro de un concepto de inteligencia territorial. Y claro, la inteligencia territorial, entre todo lo que acabo de comentar, todo esto va a tener que replantearse, va a tener que repensarse. Y creo que ahí nuestro centro, desde luego, tiene mucho que decir. Está diciendo ya mucho, pero creo que sí que tiene mucho que aportar. Yo diría que a la creación de un nuevo modo de comprendernos, comprender la investigación, y también un modo de crear o co-crear conocimiento, que ya digo que han sido pilares anteriormente del centro y que ahora incluso más se ha visto la importancia de esta co-creación de conocimiento. ¡Gracias!